En cien años, todos estaremos enterrados con nuestras familias y amigos. Extranjeros vivirán en las casas que con tanto esfuerzo construimos y alguien más poseerá todo lo que tenemos hoy. La mayoría de nuestras posesiones serán regaladas o tiradas y destruidas, incluido el coche en el que gastamos nuestra fortuna, que probablemente terminará en un desguace. Nuestros descendientes sabrán muy poco de nosotros y no se acordarán. Y sí, ¿cuántos de nosotros sabemos quién fue el padre de nuestro bisabuelo? Tras nuestra muerte, nos recordarán unos pocos años más y luego solo seremos un retrato colgado en la pared de alguien. Y algunas décadas después, nuestra historia, fotos y acciones desaparecerán en el olvido. Ni siquiera seremos un recuerdo. El mayor arrepentimiento de las personas al final de su vida en su lecho de hospital es no haber vivido lo suficiente, postergando siempre todo para más tarde. Entonces, ¿por qué temer hacer lo que siempre hemos soñado? ¿Por qué tener miedo de hablar con esa persona en la que pensamos todas las noches? Somos efímeros en este planeta y hemos tenido la suerte de vivir, así que seamos agradecidos.